Bueno, no se puede fumar y yo veo gente que está fumando aquí en el hospital de Sonspaces. Tenemos que sonreír porque nos contradecimos de una manera los humanos, ¿no? Estamos en un hospital, hay un cartel enorme que mide más que nosotros dos juntos, ¿vale? Y la gente fuma, no escondidas, delante de la puerta. Entonces hoy vamos a usar las tizas que usan los niños pequeños para dibujar en el suelo, para llamar la atención sobre un residuo que es omnipresente, está en todos lados, ¿vale? Las colillas de cigarrillo, ¿de acuerdo? No más colillas en el suelo. ¡Concientización, vamos! La mirada de Souk, todos los martes a las 22 horas en Fibui Televisión. Vamos a recoger colillas. Estás diciendo que la gente también se pone a fumar. La mayor pandemia que tenemos a día de hoy es el tabaquismo que mata 8 millones de personas cada año en todo el mundo.